Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos, 17 grados la temperatura aquí en Montevideo. Al inicio les decíamos que nos iba a visitar la senadora del Frente Amplio, además coordinadora de bancada de esa fuerza política, Lilian Kechichian, por la convocatoria al Parlamento, justamente a diferentes comisiones, a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, pero esto en estas últimas horas, en estos últimos minutos concretamente, se ha modificado el presidente de la República. Reiteramos, solicitó la renuncia de la ministra Irene Moreira. Y bueno, primero que nada, Lilian Kechichian, darle los buenos días y consultarle cómo toma esta novedad de último momento. Bueno, buenos días a todos. No soy más coordinadora de la bancada. Ah, disculpe, pensé que seguía siendo la coordinadora. Ahora es la senadora Amanda de la Abertura, nosotros cambiamos año a año. Bueno, era una noticia desde mi punto de vista esperable. Este, se habían desencadenado un conjunto de episodios. La propia respuesta de la ministra, nos dicen al presidente, no conformó. Públicamente, mucho menos, porque realmente... Bueno, de hecho, hoy la tapa de los diarios, dice, oficialismo le exige más explicaciones a Moreira. Sí, claro. Fue realmente muy malas sus explicaciones. Y bueno, creo que es la consecuencia lógica a un episodio triste y lamentable. Se habló mucho acerca de esa famosa norma, por supuesto que no es sometida ni el ministerio, pero ha habido un comentario, hicieron alguna consulta ustedes como oposición para saber si existe, qué conclusión se llegó. Nosotros, no te olvides, gobernamos 15 años. Por lo tanto, los primeros consultados fueron los compañeros nuestros, que fueron ministros de vivienda. Esa norma discrecional del ministro o ministra a un particular no existe. No existe. Ese ministerio tiene, sí, la posibilidad de que si la justicia o alguna situación extrema del Mides le pide una vivienda, la pueda otorgar a otro ente del Estado para que cumpla con su función. Perdón, pero lo que la ministra o ex ministra ya ahora trató de explicar de que era una potestad que ella tenía, no, no existe. No existe. Sí, es un cupo por edificio o por grupo de viviendas que podría ser asignado en algún caso. Tampoco es un cupo por grupo de viviendas. Porque eso no, por lo menos ese día que... No, 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 eso no es así. Existe, te vuelvo a decir, la posibilidad de que el ministro o el ministra de vivienda, ante una situación de emergencia y solicitada formalmente por otro organismo público que tenga que responder a una situación de emergencia, puede tomar esa decisión, obviamente, en el directorio. Pero lo que la doctora Irene Moreira argumentó no tiene ninguna, ningún viso de realidad. O sea que esa norma en la que se basa Irene Moreira no existe. Tanto Irene Moreira como el ministerio de vivienda en ese comunicado que realiza. No, 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 potestad personal del ministro de darle a un particular, porque el argumento de que era una persona en situación vulnerable, cosa que es muy discutible, nosotros tenemos mucha información en ese sentido y no parece la beneficiaria... Perdón, porque ayer era una duda que surgía. Tener el recibo de sueldo, por lo menos los ingresos que tiene esta persona para decir que no está en situación de vulnerabilidad, es en base a la expedición que presenta la ministra Moreira o es información que empieza a recabar la oposición. No, no, nosotros tenemos información... Y o pues es información delicada también, ¿no? No, nosotros tenemos... No, hay información que es pública, es decir, cualquier persona puede saber dónde trabaja otra y eso no es una información delicada. Lo que sucede es que las personas deben aportar determinada información que no tiene que ver solo con el salario, sino con otras situaciones, hijos a cargo, etcétera, etcétera, para poder integrar esa lista de personas posibles beneficiarias de viviendas hechas por el Estado. No parecería que esta persona cumpliera con esos requisitos. De cualquier manera, bueno, ahora se abre indudablemente otra etapa, ¿no? Porque una cosa es que la ministra se vaya y otra cosa es ver si no hay otras responsabilidades que merezcan otras acciones. Se señalaba una carpeta de 80 hojas, digo, con información que daba cuenta que se cumplían con esos requisitos. ¿Puede haber error a nivel de jurídica? No lo sé, eso no lo sé, yo no he mirado para nada. Pero es parte de las responsabilidades que pretende... Bueno, no, yo creo que la responsabilidad es mucho mayor. Aquí parecería claro que hay un delito de conjunción del interés público y el privado. Parecería claro. Veamos, lo vamos a analizar, si esto termina con la renuncia o habrá que hacer algunos otros gestos. ¿Como una comisión investigadora, por ejemplo? No, no estoy hablando de eso. ¿Una denuncia judicial? De algún otro gesto que pueda tener, sí, con alguna otra denuncia que merezca si se configura, por lo que nosotros algunos suponemos, un delito. Una situación que se, creo, pienso, se puede plantear ahora es que si la ministra renuncia, eso sucedió ya con el ministro Adrián Peña, pase a ocupar una banca en el Senado. Sí, ella es la segunda senadora de Cabildo Abierto. Exacto, por eso. Pero en ese caso, ella adquiriría los fueros. Sí, sí, totalmente. Así es. Entonces. Entonces hay que hacer el trámite que corresponde. Si se considera que hay que investigarla y no solo indagarla, sino imputarla, habrá que pedir levantamiento de los fueros. Pero no nos apuremos, veamos. Ella pasa a ser senadora. Ahora, ¿cómo ven esa situación de cuando de repente abandonan un cargo? Por supuesto, sabemos que es distinto la designación de un ministro, que es un cargo de confianza, que es un cargo que prácticamente tiene la renuncia pactada desde el primer día, una vez que se le pida, pero que siga ocupando un lugar en el Parlamento. No me refiero a ningún caso en particular, sino en general de esa situación de, bueno, no están acá, pero están allá, que sobrevoló en redes en los últimos tiempos, por ejemplo, de parte de la población. ¿Cómo se ven? ¿Habría que tomar otras medidas antes, ahora que este caso se replicaría probablemente? Bueno, yo creo que justamente la Constitución de la República prevé que los fueros están en manos de las cámaras, de senadores o de diputados, y crea ese mecanismo para que si es necesaria esa persona está elegida por la gente. Esa es la diferencia sustancial entre un ministro que es una designación directa. Y eso no es una diferencia menor. Es decir, los que estamos sentados en el Parlamento fuimos votados por la ciudadanía. La Constitución prevé mecanismos que permitan que si esa persona se considera que hay que juzgarla, que hay que investigarla, bueno, se camine por el levantamiento de los fueros y la presentación ante la justicia. Algunos parlamentarios ya han pasado por esa situación. No todos piden que no les levanten los fueros, como sucedió con el senador Manini, que efectivamente las denuncias que tenía eran muy graves y, sin embargo, la mayoría de la coalición resolvió protegerlo con los fueros. ¿Cómo viene siendo el diálogo con representantes del oficialismo a nivel parlamentario sobre este caso en particular? ¿Se ha podido dialogar, debatir, charlar? Más allá de que no de forma pública y en la Cámara, sino a nivel, bueno, del persona a persona, el cara a cara. No, sobre este caso nosotros, en la Cámara de Diputados, los diputados nuestros habían pedido la presencia de la ministra. Nosotros habíamos coordinado como bancada. En la coordinación interpartidaria el tema no estuvo y no ha estado en el diálogo entre los partidos. Más bien cada bancada ha estado analizándolo en forma particular, pero indudablemente con esta noticia de ahora en la mañana será algo a conversar también en el momento. Igual, lo comentábamos antes, el oficialismo pidió explicaciones, el presidente pidió la renuncia. ¿Cómo ven ustedes esa decisión, por lo menos en una primera instancia, cómo la reciben como oposición? Yo creo que no había otro camino, realmente. Si no lo hubiera tomado, creo que el presidente quedaba en una situación compleja. Es una situación que molestó a muchos, que no tuvo explicaciones, que la ministra no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella en una respuesta más contundente. A mí me da la impresión de que no tenía otro camino el presidente. ¿La gestión de Irene Moreira al frente del ministerio, qué opinión le merece? Muy negativa, muy negativa para nosotros. Nosotros tenemos, el Frente Amplio tiene una representante en la Agencia Nacional de la Vivienda. Es un ministerio que comenzó, digamos, una coalición de gobierno, porque ella está ahí por la coalición de gobierno, que se había planteado un desafío de 50.000 viviendas. Es un ministerio que ha vivido anunciando fideicomisos diversos que nunca se terminan de concretar. Ahora empieza el programa Avanzar, que en realidad había comenzado con una licitación del gobierno del Frente Amplio en el 2019. Es lo único que han podido mostrar, son las cosas que quedaron caminando del gobierno anterior. Bueno, que no se habían ejecutado tampoco, ¿no? Y ahí hay unos detalles que se había convocado. Bueno, porque se había licitado en el 2019. Si tú perdés el gobierno en marzo del 2020, es difícil ejecutar. Pero es algo que habitualmente se da en el paso de gobierno a gobierno, que quedan licitaciones hechas, ejecuciones que después también han definido. Claro, lo que uno esperaba es que además de continuar lo que venía, lo que anunciaron en la campaña electoral se hubiera aplicado. ¿Se tiene contabilizada la cantidad de viviendas que se entregaron? Las que se han ido entregando son todas que venían ya en construcción de los gobiernos del Frente Amplio. Estas últimas 24, en realidad, te cuenta que estamos hablando, ella, la ministra, venía hablando de los asentamientos, de cientos de miles de uruguayos viviendo en esa condición, de las 50.000 viviendas, que después, es increíble, anunciaron en la campaña electoral 50.000 viviendas. Cuando se le pide a la ministra que lo explicite, dice, no, no, eso era una aspiración, no es que vayamos a hacer 50.000. Bueno, ¿cuántas va a ser? Nunca pudimos tener una cifra exacta. Pero, ¿usted quiere decir que de esas 50.000 no se concretó ninguna? Ninguna. ¿Todas venían del periodo anterior? Ninguna, absolutamente ninguna. Esa es una carencia de los ministerios con peor ejecución, a pesar de los anuncios tras anuncios de los cientos de millones de dólares de los sucesivos fideicomisos, porque en este ministerio hemos vivido de anuncio en anuncio. Con creción no ha habido ninguna. ¿Y eso se lo atribuye a una mala gestión y no a un tema presupuesto? No, yo creo que hubo también ahí un problema de gestión importante. A nivel de gestión, ¿la pandemia no tuvo que ver? ¿Incidió? La pandemia obviamente tuvo que ver en muchas cosas en el Uruguay y en el mundo. Indudablemente un periodo de enlentecimiento, de cuestiones concretas, pero no de licitaciones, no de proyectos. Hubo una cantidad de trabajo administrativo. Los que estamos en el Estado seguimos trabajando a distancia o en forma presencial y este ministerio tuvo realmente muy poca acción. Quechichan, para aprovechar estos minutos hay varios temas que sobrevuelan la cuestión parlamentaria pero también que hacen el gobierno. El senador Penadez pidió licencia por 30 días. ¿Cómo tomaron esta decisión que termina adoptando tras las denuncias de abuso a menores? Bueno, obviamente nadie puede obligar a un parlamentario a pedir licencia. Eso es su propia voluntad. Nosotros ya hace muchos días veníamos planteando que era necesario que él tomara distancia del parlamento y la única manera es pidiendo una licencia salvo que renuncie. Nos pareció muy inoportuno, muy inapropiado, muy falta de sensibilidad. Yo diría que estuviera el otro día cuando estábamos discutiendo justamente la tenencia compartida de menores que estuviera presente. Nos pareció muy inapropiado y finalmente... ¿Eso por la causa por la que se lo está investigando? Bueno, es una causa de abuso de menores, así está denunciado. No es una causa. Por lo que nos dicen, al día de ayer había siete denuncias. Es decir, es un número importante. Y bueno, finalmente nosotros ayer formalmente le transmitimos a la presidenta de la Cámara, a la escribana Beatriz Argimon, que el Frente Amplio solicitaba que se pudiera concretar. Y bueno, y al rato sabemos que hubo también un debate en la propia bancada de la coalición de gobierno. Bueno, en la tarde nos enteramos que finalmente hasta el mes de junio, creo que hasta el 8 de junio, estaba pidiendo licencia. Desde nuestro punto de vista, la licencia debería extenderse hasta que la justicia se expida. Eso justamente le iba a preguntar. Estaba en debate el tema de... Sí, para nosotros no debería volver al Parlamento hasta que la justicia se expida. Hubo representantes de la coalición de gobierno que explícitamente manifestaron su apoyo, sobre todo en el comienzo. Fue muy discutida la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el día que se hizo la conferencia de prensa. En vista de cómo siguen estas situaciones, ¿cómo ve que puede impactar esta circunstancia? Siendo que en un principio hablaban de que era una situación personal, pero ¿qué derivaciones puede tener, como usted lo decía, llegado a este punto? Es que institucionalmente fue todo muy desgraciado, porque Heber es amigo, es correligionario hace muchos años, integra en la misma lista 71, pero además es el ministro del Interior de todos los uruguayos. Su presencia, su respaldo, cuando el Ministerio del Interior es asistente de la justicia, fue absolutamente inapropiada. Después cambió un poco el tono del curso. Después cambió porque se dio cuenta realmente, me da la impresión, de que el error que había cometido era muy fuerte. Y después habría que preguntarle a las personas, incluido al presidente de la República, que dijo, yo le creo que no tiene nada que ver con este asunto. Bueno, a nosotros nos parece que en un tema tan doloroso, tan delicado, que nos afecta, yo creo, a todos, cuando se hablan de estos temas vinculados a niños, vinculados a abusos, se debió ser más cuidadoso y ahora hay que esperar a que la justicia se expida. ¿Va a hacer algún paso más? ¿Va a solicitar algún paso más al Frente Amplio? ¿Con esta licencia se salda, por lo menos, la primera discusión? Sí, se salda la primera discusión. Veamos en el 8 de junio si continúa la licencia o qué es lo que se resuelve y ahí tendremos que actuar. Quechichán se llamó para una interpelación a los ministros de Ambiente, a la ministra de Salud Pública, autoridades de OCE, digo, para que acompañen, ¿no?, a los secretarios de Estado. ¿Cuál es el objetivo que tienen con esta interpelación, sobre todo? Bueno, nosotros lo analizamos mucho, la interpelación. Estábamos muy preocupados con la emergencia hídrica y también muy preocupados con las propias declaraciones del presidente de OCE, por ejemplo, que decía que habían actuado un poco tardidamente en informar a la población la verdadera situación dramática que estábamos viviendo. Después se le sumó la decisión de, bueno, esta de tomar agua del río, de agua salinizada. Nos pareció que ese era el momento en el que el Ministerio de Salud Pública explicara qué es lo que podía sucederle a la salud de la población, porque obviamente el consumo de agua está estrechamente unido a cuestiones vinculadas a la salud. Tampoco en ese momento escuchamos ninguna opinión y fue ahí que decidimos, bueno, que se viniera al Parlamento. Nosotros pensamos, hay un tema del clima, sin duda, pero también hay un tema de gestión importante, de falta de previsión, de falta de información a la sociedad de lo que estábamos viviendo. de un día para otro sale el presidente de OSI y dice, tenemos agua en el área metropolitana para 15 días y no había habido una información y después hay, indudablemente, y todos lo estamos viendo, yo les puedo dar varios ejemplos de mi barrio, pérdidas de agua, roturas. Con algo histórico, ¿no? No es que suceda en este último tiempo. Pero no se arreglan el problema. Obviamente, siempre se rompieron los caños, Maggie, pero el tema es que no puede ser que en una emergencia hídrica estés teniendo un mes o dos meses pérdidas de agua y los trabajadores dicen que se han perdido el 25% del personal. Entonces, también esto refleja una mirada sobre las empresas públicas que nosotros pensamos que tiene este gobierno, una mirada del ahorro por dónde tiene que ir, que nos parece totalmente, totalmente contraproducente a los intereses de la sociedad. También es una sequía histórica que no ha tenido antecedente en cuanto a la situación, como decía Maggie, también hay cosas que se vienen arrastrando que ha habido que ir solucionando y era bastante inesperable que fuera de esta magnitud. No sé si es histórica, hubo otras sequías importantes, pero sí es una sequía sumamente importante que afecta, no hay duda. Por eso, se habían tomado algunas decisiones de algunas inversiones que OCE debía hacer y que ustedes me dirán, bueno, se propusieron pero no se hicieron, bueno, se hicieron los estudios y quedó al fin del gobierno propuesto que realmente OCE debía transitar por el camino de unas nuevas represas y finalmente termina en este proyecto que para nosotros es inentendible desde todo punto de vista, desde lo que va a costar, de por qué no lo hace el Estado, de por qué lo hacen los privados, la licitación, la falta de consulta con las personas más informadas que tienen una historia en OCE y que no son cargos de confianza, es decir, hay muchas cosas que queremos preguntarle al ministro, a la ministra y bueno, y al propio directorio de OCE. Desde OCE se sostiene que la represa de Cazupá, por ejemplo, que era ese proyecto que había encaminado el Frente Amplio que aparentemente solo restaba comenzar a construirla, tampoco era la solución por la situación climática que se estaba atravesando. Bueno, todos los técnicos dicen que si tuviéramos Cazupá la realidad no hubiera sido tan dramática. Eso no hay nadie que lo pueda desmentir. ¿Creen que Neptuno se va a llevar adelante? Bueno, es lo que dice el gobierno, veamos qué pasos siguen dando. Desde el punto de vista de la salud también se convocó a la ministra, se dieron explicaciones en las últimas horas. En ese caso, ¿en qué quieren profundizar? ¿Cuál es la preocupación puntualmente? La preocupación, te digo, tiene que ver. La ministra ahora reconoce si usted es hipertenso, si usted tiene algún problema renal importante, consulte a su médico, trate de no consumir el agua. Todo eso se debió decir mucho antes. Es decir, ahí también hay un problema de coordinación en el gobierno para nosotros, clarísimo, porque hay un organismo en este país que es constituyente. institucional, que es el consejo de ministros, que no funciona. No funciona. Entonces, a nosotros, cada día que pasa, nos parece que un ministro no habla con el otro y no sabe lo que pasa. Entonces, a nosotros el tema de salud nos preocupa mucho porque además en estas últimas horas se ha agudizado la necesidad de seguir tomando más agua y de que la salinidad todavía sea mayor. Entonces, bueno, puede haber personas hipertensas que no puedan ir a comprar los balones de agua mineral al supermercado. Es decir, hay que dar unas cuantas respuestas en este sentido porque no estamos hablando de cualquier cosa sino del agua para la sociedad. Quechichén, este sábado va a haber asamblea de su sector Fuerza Renovadora, va a que lo integra Fuerza Renovadora. ¿Se va a definir el apoyo a una precandidatura de Mario Vergara? Bueno, este sábado va a haber asamblea de Fuerza Renovadora, una asamblea nacional con compañeros que vienen de todo el país. Nosotros, ustedes saben, hace tiempo tenemos resuelta el apoyo a la candidatura de Mario Vergara, no por el capricho de tener una candidatura, sino que porque lo primero que nos preocupa es el futuro del Frente Amplio y nosotros estamos absolutamente convencidos que para que el Frente Amplio pueda tener una buena performance en el 2024 requiere abrir sus brazos, requiere ser cada vez más abierto para adentro y para afuera y en ese para afuera nosotros necesitamos que todos los espacios y sensibilidades que convivimos en el Frente hace 52 años con los consensos necesarios se expresen. Nosotros pensamos que es imprescindible que se exprese una sensibilidad que hoy dos fantásticos compañeros como son Yaman Duorzi y Carolina Cose no representan toda la sensibilidad del Frente Amplio y en ese sentido si mañana vamos a juntar a todos nuestros compañeros de todo el país para reafirmar que convocatoria que es el espacio todavía más amplio con otros compañeros debería transitar el camino de tener una candidatura propia. ¿Cuándo es la definición ya para cerrar de convocatoria serenista? Bueno, ustedes saben que algunos sectores han pedido un poco más de tiempo pero nosotros estamos convencidos que no puede pasar del mes de mayo. Quechichén, muy amable. Un gusto. Venir a visitarnos. Era la senadora del Frente Amplio Lilian Quechichén pasando por diversos temas. Reiteramos, el presidente de la República solicitó la renuncia a la ministra de Vivienda Irene Moreira. Compartimos una pausa, al regreso más información y un cierre musical espectacular imperdible. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!